Fuertes lluvias sorprendieron a Estados Unidos y México. Las corrientes de agua arrastraron todo aquello que estuviera en su paso. Alcantarillas desbordadas, calles convertidas en arroyos y autos flotando en las avenidas, es lo que han dejado las fuertes lluvias en las ciudades de San Diego, Estados Unidos y Tijuana, México. Las autoridades de San Diego han declarado estado de emergencia. Según meteorólogos de las cadenas televisivas de NBC y Telemundo, la lluvia que cayó durante seis horas en esa región es igual a una cuarta parte de las lluvias que caen en el año. Desde las seis de la mañana y hasta mediodía, la fuerte tormenta azotó la ciudad y sus alrededores, dejando calles anegadas y daños en la infraestructura urbana y habitacional. Mucha lluvia, amigos, mucha lluvia. En Baja California, un total de 41.925 usuarios resultaron afectados por la falta de suministro de energía eléctrica. En Tijuana, las corrientes de agua evidenciaron el problema de basura en la ciudad. En una colonia de esa frontera, los vecinos quedaron inundados por el acumulamiento de basura que se estancó en las calles. El agua se nos metió a las casas y los vecinos tratando de tirar la barra porque nos inundamos literal.